China, un mercado de casi 2.500 millones de dólares pone sus ojos en Colombia. Es un buen momento para el agrocolombiano y ya se acentuaron los primeros envíos de guacamole, carne bovina y cerveza artesanal. Hoy en Emprendedores con Valor conocimos la historia de la primera cervecería colombiana que hizo su envío a China. La historia de la exportación Madremonte a China nace hace cuatro años y algunos meses, donde alguien nos llama desde Bogotá y nos dice que hay una persona de Asia que está interesada en exportar cervezas de Medellín. Les ha gustado el nombre, les ha gustado como la propuesta inicial. Nos dice que el contacto en Asia quiere reunirse con nosotros. La Madremonte era la explicación desde el color y la apuesta gráfica de qué es Madremonte para Latinoamérica. Ser la primera cervecería que exporta a China implica una gran responsabilidad. Para Medellín específicamente, que Asia ponga los ojos en la ciudad. Lo más retador fue el tema de costeos. Entender que el IVA no se paga aquí, lo debe pagar él, pero tú sí lo pagas. Tienes que entender cosas que son muy importantes, por ejemplo, el certificado de origen es súper importante para ellos. Para este nuevo pedido se pidieron 13.800 unidades. Pues siempre en el fondo sabía que lo íbamos a lograr, pero no sabía cuándo ni cómo. Estos son Emprendedores con Valor. Espera más historias como estas aquí en Valor Analy.